El INDT trae un minuto cargado de información en materia de transporte terrestre. Más de 700 unidades de transporte fueron fiscalizadas en el Táchira. Los funcionarios de la sede regional de San Antonio del Táchira fiscalizaron 715 unidades de transporte, con el objetivo de verificar la documentación vehicular y los listines de pasajeros. Clase Obrera Trabajadora cuenta con nuevos espacios en la sede principal. Este 8 de septiembre se realizó la inauguración de un salón de descanso para la clase obrera de servicios generales en la sede principal, donde podrán resguardar sus pertenencias y alimentarse luego de la jornada laboral. Más de 70 kilómetros fueron demarcados en el mes de agosto. El ENTE realizó la demarcación de 71,13 kilómetros de vialidad en diferentes puntos del Distrito Capital, garantizando la movilidad segura. INTT, trabajamos para ti.